Las cosas de amor, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Me dejaste, en mis brazos, me amanecié Por afuera, me dejaste esta forma, me debes vivir Me dejaste, en mis brazos, me dejaste, en mis brazos, me dejaste Ya no me mandes así, que no me quieres volver Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme, véname Que no me dejaste, en mis brazos, me dejaste, en mis brazos, me dejaste Ya no me dejaste, en mis brazos, me dejaste, en mis brazos, me dejaste Me dejaste, en mis brazos, me dejaste, en mis brazos, me dejaste Ya no me mandes así, que no me quieres volverme, véname Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme, véname Vida la vida, en mis brazos, como yo A ver si se te quise volverme, invéntame Inventa lo que vía, que pudimos ser En la verdad, en la verdad, en la verdad, pudimos crecer Si nos dejan, nos vamos a querer otra familia Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, pero no lo van a ser, no lo van a mirar Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, pero no lo van a ser, no lo van a ser Yo creo que podemos ver, pero no lo van a ser, no lo van a ser, no lo van a ser Yo creo que podemos ver, pero no lo van a ser, no lo van a ser, no lo van a ser Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo ¡No! 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 ¡No!